Buenos días, soy Ramón Flores. Hoy haremos el taller de insuficiencia cardíaca. Y empezaremos repasando algunos conceptos básicos, como la sarcómera, que como ustedes saben es la unidad contractil del corazón. La sarcómera está formada por una banda A, como están viendo aquí en su pantalla, que contiene filamentos delgados y filamentos gruesos. En sus extremos está la banda I. La banda I contiene la línea Z, que es el punto de unión entre los filamentos finos de una sarcómera y la que está a su lado. Cada sarcómera está delimitada por dos líneas Z. Pasemos a ver ahora lo que es precarga y lo que es poscarga. Precarga no es la distensibilidad del miocardio. Precarga no es el retorno de la sangre venosa. Como a veces tratamos de explicar, como a veces tratamos de definir precarga, pero en realidad lo que estamos mencionando son los dos mecanismos que determinan la precarga. Precarga, la manera más simple de definirla, es la distensión de una cámara cardíaca. Hay precarga auricular, hay precarga ventricular. Poscarga, en cambio, es la tensión que necesita la pared ventricular para expulsar un volumen sistólico de eyección adecuado. La poscarga depende de cuatro mecanismos. La resistencia periférica. ¿Qué es resistencia periférica? Es la oposición a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo a nivel de las arteriolas. El otro mecanismo es la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la oposición a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo de parte de la arteria aorta proximal. Los otros mecanismos son el diámetro del ventrículo y la contractibilidad miocárdica. La contractibilidad miocárdica es una característica intrínseca del miocardio que le da la capacidad de contraerse. Veamos ahora las leyes de Starling y las leyes de Laplace. Starling nos dice que para todo cuerpo elástico, entendiéndose por un cuerpo elástico, aquel que cuando se ejerce una fuerza, se deforma, pero al cesar esta fuerza, recupera su forma original. Eso es un cuerpo elástico. Starling nos dice que para todo cuerpo elástico, a mayor longitud, mayor fuerza de contracción. Esto se aplica a la fibra miocárdica. A mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor contracción de la misma. Esto hasta un punto crítico. Por encima de este punto crítico, por más que se estille la fibra miocárdica, no habrá mayor contracción adicional. Tienen en la foto a esta chica que está aplicando la ley de Starling. La ley de Laplace. ¿Qué nos dice Laplace? La tensión parietal, la tensión en la pared del ventrículo, es directamente proporcional a la presión intraventricular, por el radio de la cavidad e inversamente proporcional al grosor de la pared. La hipertrofia es un mecanismo regulador de la dilatación del ventrículo. ¿Por qué se dilata el ventrículo? Se dilata para poder compensar la disminución del gasto cardíaco, aplicando la ley de Starling, para tener un efecto inotrópico positivo. Pero, ¿cómo se evita que hay una sobredilatación del ventrículo izquierdo o del derecho? Es con la hipertrofia. Se hipertrofia para que no se dilate exageradamente este ventrículo. Vamos a la primera pregunta de esta tarde, del residentado médico. El enunciado, La fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca es proporcional a su longitud inicial. Corresponde a, como ya hemos revisado, a la ley de Starling. Es la fuerza de contracción proporcional a la dilatación del ventrículo. Cuando hablamos de dilatación, nos referimos a la ley de Starling. Cuando hablamos de hipertrofia, nos referimos a la ley de Laplace. El efecto Bohr, en cambio, se refiere a que un estado de acidemia aumenta la afinidad por el oxígeno. Hay una desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, incrementándose la afinidad por el oxígeno. Ya habiendo revisado lo que es precarga y poscarga, podemos conversar, repasar, sobre los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca. En primer término, disfunción sistólica, que como estamos viendo en la diapositiva, es el mecanismo fisiopatológico más frecuente. Será un 70% de los casos. ¿Qué es disfunción sistólica? Es la incapacidad del ventrículo para expulsar un volumen sistólico de eyección adecuado. ¿Qué es lo que va a determinar la disfunción sistólica? Puede ser una causa hemodinámica, la hipertensión arterial, las cardiopatías valulares como insuficiencia aórtica, causas tóxicas, alcoholismo crónico, es la miocardiopatía alcohólica, también causa infecciosa, enfermedad de Chagas, deficiencia de vitamina B1, etc. ¿Cómo va a estar la precarga en disfunción sistólica? La precarga va a estar incrementada porque hay menos salida de sangre del ventrículo izquierdo. Hay menor porcentaje de sangre del volumen diastólico final que es expulsado durante la eyección sistólica. La postcarga también va a estar incrementada, va a haber necesidad de mayor presión, mayor tensión en la pared del ventrículo para intentar normalizar el volumen sistólico de eyección. ¿Cómo yo reconozco que mi paciente tiene disfunción sistólica? Examinando el precordio. Busco desplazamiento del choque de punta que me está indicando cardiomegalia y presencia del tercer ruido, galope ventricular. Estos dos signos me están indicando que estoy frente a una disfunción sistólica. En cambio, ¿qué es disfunción diastólica? Normalmente hay una resistencia para el llenado de los ventrículos. En este caso, cuando hay disfunción sistólica diastólica, esta resistencia se incrementa, tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. ¿Cómo está la precarga? Como hay una disminución del llenado ventricular diastólico, la precarga va a estar disminuida. ¿Cómo va a estar la poscarga? La poscarga va a estar aumentada. ¿Cuáles son las causas de disfunción diastólica? La hipertrofia del ventrículo izquierdo por hipertensión arterial por estenosis aórtica. Hemos visto entonces, estamos viendo que la hipertensión arterial produce insuficiencia cardíaca tanto por disfunción sistólica como por disfunción diastólica. Si nos preguntan en un examen ¿Cuál es el mecanismo por el cual la hipertensión arterial produce con más frecuencia insuficiencia cardíaca? Tenemos que responder que es por disfunción diastólica, por hipertrofia ventricular. Otras causas tenemos la infiltración del miocardio, por ejemplo, por amiloidosis, por sarcoidosis. Otro mecanismo es la enfermedad pericárdica, pericarditis con derrame. Y por último, el incremento de la frecuencia cardíaca. Tenemos aquí el miocito. En el miocito hay que distinguir dos partes. El sistema receptor formado por beta1, por GS, GI, la proteína G, A enilc y clasa. Sistema receptor. Y el sistema receptor, el AMP cíclico, segundo mensajero, la fosfoquinasa, y el retículo sarcoplásmico, las fibras de actina y miocina. ¿Qué es lo que está alterado en forma general en insuficiencia cardíaca? Es el sistema receptor. El sistema receptor no sufre ninguna variación, no sufre ninguna alteración. Es el sistema receptor el que va a estar alterado. ¿Qué va a suceder en insuficiencia cardíaca? En insuficiencia cardíaca, cuando hay una disminución del gasto cardíaco, hemos visto que uno de los mecanismos compensadores, ¿qué es? Que se dilate el ventrículo para aumentar la fuerza de contracción. Pero también hay mecanismos de tipo neurohormonales que tratan de compensar la disminución del gasto cardíaco y es el incremento de la actividad simpática. Es por eso que los receptores beta 1 que están en el miocito, que están en el sistema receptor del miocito, van a ser bombardeados por catecolaminas endógenas. ¿Y cuál va a ser la respuesta de los receptores beta 1? Se esconden. Es por eso que vamos a encontrar en insuficiencia cardíaca una disminución de la densidad de los receptores beta 1. También en miocito tenemos receptores beta 2. La relación normalmente es de 1 a 6, 1 a 8. Esa relación cambia, se altera. Que era 1 a 6, 1 a 8, ahora pasa a ser 1 a 4. Ahora hay aumento relativo de los receptores beta 2. ¿Y qué implica que se incremente relativamente el número de receptores beta 2? Implica mayor afectación del miocito. Los receptores beta 2 tienen un efecto inotrópico negativo. Sigamos entonces qué pasa con los receptores beta 1. Van a presentar una disminución de su densidad y también de la sensibilidad a las catecolaminas. Esto se conoce como infrarregulación. Hay medicamentos que van a producir un efecto inverso un efecto de suprarregulación que van a mejorar la sensibilidad de los receptores beta 1 hacia las catecolaminas. Esos medicamentos son los beta bloqueadores y la dobutamina que es un inotrópico dependiente de AMP cíclico. Sigamos la secuencia los receptores beta 1 son estimulados la señal es amplificada por la proteína G y luego la ininciclasa que es estimulada por GS e inhibida por GI convierte el ATP en AMP cíclico segundo mensajero. El AMP cíclico estimula la fosfoquinasa que va a fosforilar al retículo sarcoplásmico y finalmente va a estimular las fibras de actina y miocina. La etiología de insuficiencia cardíaca entre las causas más frecuentes están HTA e insuficiencia coronaria luego sigue cardiopatía valular y luego las miocardiopatías. Entre las causas de la insuficiencia cardíaca las que producen daño directo en el miocardio es lo que se dice directo al corazón tienen la enfermedad cardíaca ateroesclerótica las miocardiopatías las miocarditis la deficiencia de vitamina B1 las que van a llevar a sobrecarga ventricular cariopatías congénitas como CIA CIB insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral las que producen sobrecarga de presión que lleva una gran hipertrofia al ventrículo izquierdo estenosis aórtica luego tenemos la hipertensión arterial sistémica estenosis pulmonar sobre el lado derecho coartación de la aorta restricción del llenado estenosis mitral pericarditis constrictiva miocardia restrictiva para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca recurrimos a los criterios de Framingham hay criterios mayores y hay criterios menores necesitamos dos criterios mayores o un mayor y dos menores criterios mayores el paciente se queja de disnia paroxística nocturna u ortopnea duerme con dos o con tres almohadas porque la disnia paroxística es predominantemente nocturna y no diurna no diurna un paciente que está echado acostado durante el día no tiene disnia paroxística diurna sucede que cuando el paciente está recostado aumenta el retorno venoso y va a haber mayor sobrecarga para este corazón que responde con mecanismos compensadores que es el incremento del sistema simpático pero en la noche el sistema simpático está disminuido está inhibido es por eso que no se produce este mecanismo compensador y los pulmones se congestionan y hay disnia paroxística nocturna en el cuello vamos a encontrar inculitación yugular y reflujo hepato yugular en el precordio desplazamiento del choque de punta que está indicando carmegalia presencia del desarruido crepitantes basales bilaterales y en el ecocardiograma disfunción ventricular izquierda necesitamos dos de estos criterios como criterios menores tenemos disnia de esfuerzo tos nocturna encontramos signos de congestión periférica edema en miembros inferiores hepatomegalia derrame pleural generalmente derecho o bilateral taquicardia mayor de 120 por minuto pérdida de peso mayor de 4.5 kilogramos se necesita o dos criterios mayores o un mayor y dos menores otra pregunta en la insuficiencia cardíaca congestiva del adulto ¿cuál es el criterio mayor para el diagnóstico? de acuerdo a las diapositivas anteriores el único criterio mayor que tenemos aquí es la disnia paroxística nocturna todo lo demás signos de congestión periférica como edema como hepatomegalia son menores tos nocturna criterio menor y disnia mediados esfuerzos que está indicando congestión pulmonar también es un criterio menor otra pregunta del residentado médico el signo de insuficiencia cardíaca en mayores de 40 años es hay un signo clásico característico de insuficiencia cardíaca de todas las alternativas que estamos viendo es tercer ruido ritmo de galope ventricular ¿qué indica el tercer ruido? está indicando que hay insuficiencia cardíaca izquierda está indicando que hay difusión sistólica el cuarto ruido indica difusión diastólica asitis edema son signos de congestión periférica y crepitantes basales están indicando congestión pulmonar ¿cómo se origina el de hacer ruido? si consideramos en el ciclo cardíaco la fase de llenado ventricular la fase de llenado ventricular tiene a su vez tres fases una fase de llenado rápido por gradiente de presiones una fase de llenado lento cuando se igualan las presiones y una segunda fase de llenado rápido por incremento de la contracción auricular ¿cómo se va a originar el tercer ruido? se origina cuando hay un aumento de la primera fase de llenado rápido la sangre la sangre pasa con más fuerza al ventrículo y lo dilata y esto se conoce como el tercer ruido en cambio el cuarto ruido se debe al incremento de la contracción auricular y se conoce como galope auricular aquí tenemos otra pregunta en un paciente con insuficiencia cardíaca el galope C3 es decir el tercer ruido está relacionado pregunta también fácil está relacionado a la alternativa E llenado ventricular rápido incrementado la alternativa a la contracción auricular va a originar el cuarto ruido respecto a la alternativa C el volumen diastólico final a propósito del volumen diastólico final para que la insuficiencia cardíaca se haga sintomática es decir pase de clase 1 a clase 2 se requiere el incremento del volumen diastólico final otra pregunta la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es acá tenemos que buscar o carropatía isquémica enfermedad coronaria o hipertensión arterial y lo que tenemos es enfermedad isquémica enfermedad coronaria después que siguen las carropatías volulares después que siguen las miocarropatías pericarditis más lejos tendremos la endocarditis bacteriana una pregunta más sobre etiología la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca derecha no es el resultado de una lesión valvular del lado derecho la insuficiencia cardíaca derecha se origina con más frecuencia como un producto del incremento retrógrado de las presiones partiendo de una insuficiencia cardíaca izquierda ¿cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca izquierda? son la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica entonces ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha? es insuficiencia cardíaca izquierda y hay que buscar como respuesta o hipertensión arterial o cardiopatía isquémica y en este caso tenemos hipertensión arterial esta es la clasificación archiconocida de la niha clase 1 conocida como asintomática solamente disnia a grandes esfuerzos o esfuerzos no acostumbrados en cambio la clase 2 3 4 se conoce como sintomáticas clase 2 disnia a esfuerzos acostumbrados o moderados clase 3 a esfuerzos reves como lavarse como peinarse como comer y clase 4 el reposo también tenemos la clasificación para prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca los estadios de la letra A B C y D estadio A no hay insuficiencia cardíaca no hay cardiopatía pero si hay factores de riesgo es diabético es hipertenso estadio B hay insuficiencia cardíaca hay cardiopatía pero no hay síntomas es asintomática se correlaciona con Nija 1 estadio C cardiopatía insuficiencia cardíaca sintomática se correlaciona con Nija 2 3 y 4 y estadio D insuficiencia cardíaca terminal se correlaciona con Nija 4 refractario a tratamiento la insuficiencia cardíaca también puede ser producida por enfermedades sistémicas una de estas es la artritis reumatoide en este estudio realizado en la clínica Mayo se vio que en la población de pacientes con artritis reumatoide existe el riesgo el doble de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en otra serie de 13.171 pacientes con artritis reumatoide 3.9% desarrollaron insuficiencia cardíaca o se encontró que tenían insuficiencia cardíaca pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que este mismo grupo de los pacientes con AR pero que no tenían factores de riesgo cardiovascular la prevalencia solamente llegó a 0.4% la anemia ¿cuál es el papel de la anemia en la insuficiencia cardíaca? la anemia es un criterio de severidad la anemia es un criterio de mal pronóstico tienen aquí en una serie de pacientes con NINHA 4 se encontró un 9% de pacientes con anemia perdón NINHA 1 y con NINHA 4 llegó hasta un 80% si nosotros queremos hablar de factores de mal pronóstico de la insuficiencia cardíaca ahí debe estar anemia una hemoglobina menor de 10 gramos por 10 litros ¿qué otros factores de mal pronóstico conocemos? el peptido naturético cerebral mayor a 500 picogramos en el etocardiograma un QRS mayor de 0,20 segundos son ejemplos de criterios de mal pronóstico la patología que no produce insuficiencia cardíaca congestiva es el beriberin y la tirotoxicosis son causas de miocardopatía dilatada la tintermatoide también es otra causa de miocardopatía dilatada anemia crónica cuando es severa puede llevar también a insuficiencia cardíaca incluso con gasto alto en cambio las vasculopatías pulmonares pueden ocasionar insuficiencia cardíaca solo del lado derecho hablemos un par de cosas sobre la insuficiencia cardíaca aguda vamos a utilizar la clasificación hemodinámica de Forrester esta clasificación utiliza dos parámetros el índice cardíaco para ver si hay hipoperfusión y la presión capilar pulmonar en cuña para ver si hay congestión pulmonar tienen ahí los valores normales en el grado 1 de Forrester es sin 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 congestión sin hipoperfusión es decir la medición a través del catéter de Swan-Gans del índice cardíaco y la presión capilar pulmonar en cuña tienen valores normales en cambio en grado 4 es con 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 hipoperfusión hay un índice cardíaco disminuido y con congestión hay una presión capilar pulmonar en cuña incrementada en el grado 2 solamente hay congestión un incremento de la presión capilar pulmonar en cuña y en el grado 3 solo hipoperfusión una disminución del índice cardíaco respecto al tratamiento del Forrester 4 aquí si hay una disminución moderada de la presión sistólica dobutamina o inotrópicos inhibidores de la fosfodiesterasa que es la fosfodiesterasa es la enzima que degrada el AMP cíclico en este caso al inhibirse esta fosfodiesterasa va a haber mayores niveles de AMP cíclico y mayor estímulo de las fibras de actina y miocina en cambio cuando la disminución de la presión arterial es severa ya hay que asociar inotrópicos como dopamina e incluso en dosis alfa una dosis mayor de 10 microgramos por kilo minuto y también se podría asociar adrenalina en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica si lo vemos por estadios en el estadio A se recomienda YECA en el estadio B YECA y O beta bloqueadores el estadio B es la insuficiencia cardíaca asintomática la finalidad es que el paciente no desarrolle síntomas en el estadio C dependiendo de la clase funcional si es clase funcional Nija 2 YECA y O beta bloqueadores más diuréticos distales como las tiacidas si es clase funcional Nija 3 y 4 a lo anterior se le suma diuréticos de asa como furosemida espironolactona pero no por su efecto diurético sino por su efecto anti aldosterona y los digitálicos si llegamos al estadio D a todo esto hay que sumarle dobutamina ¿cuál de los siguientes fármacos disminuye la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con difusión sistólica? ya hemos visto que la difusión sistólica se reconoce porque hay cardiomegalia ¿por qué? porque hay trasear ruido galope ventricular ¿cuál de los siguientes fármacos disminuye la mortalidad? tenemos en cuenta los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de los que hemos visto de acuerdo a la clase funcional de acuerdo a los estadios de la insuficiencia cardíaca los únicos que van a disminuir la mortalidad son los que producen inhibición de la actividad neurohormonal de la actividad simpática los beta bloqueadores de la actividad del sistema renina angiotensina los yeca o los ara 2 y de la aldosterona la espirona lactona de todas las alternativas solamente tenemos que carbedilol es un beta bloqueador inhibe el simpático es un beta bloqueador no selectivo dicocina no se ha demostrado que disminuir la mortalidad va a disminuir la sintomatología va a producir una mejoría de la clase funcional al igual que la furosemide la botamina se utiliza en la clase funcional 4 para llevar a un fenómeno de super regulación la botamina es para ganar tiempo hasta conseguir el corazón para el trasplante cardíaco dinitrato y eso se olvide se va a utilizar como una alternativa a los yeca pero hay que asociar a un vasodilatador arterial como hidralacina si estamos dando tratamiento con digitálicos es necesario estar preparados para identificar la toxicidad digitálica cuando nosotros vemos lo que está señalando la flecha esta depresión del cemento ST pero en forma de cubeta nos está indicando que hay una no necesariamente que hay intoxicación sino que hay impregnación que ha habido una impregnación digitálica cuando nosotros queremos evaluar diagnosticar intoxicación digitálica clínicamente hay que considerar como síntomas más frecuentes las náuseas y los vómitos es el síntoma más frecuente de intoxicación digitálica y cuando se da esta intoxicación digitálica cuando la concentración círica es mayor de 2 nanogramos por mililitro ya en la intoxicación crónica encontraremos pérdida de peso ginecomastia visión amarilla que se conoce como santopsia e incluso alteración mental delirio y cual es la arritmia más frecuente en intoxicación digitálica es el vigeminismo que estamos viendo en la primera tira electrocardiográfica vemos un latido normal seguido de un latido más precoz y más ancho y seguido de una pausa compensadora latido normal latido precoz anormal pausa compensadora latido normal latido precoz anormal pausa compensadora esto es esto es el vigeminismo para el tratamiento hay que administrar potasio en el caso de vigeminismo suspender el tratamiento definitivamente y si hay bloqueo AB de segundo grado marca paso por lo menos transitorio es un varón de 70 años que está tomando tratamiento para insufiencia cardíaca digitales cirríticos y yeca presenta anorexia vómitos y santos si tenemos un paciente adulto mayor que está tomando digitalicos y empieza a presentar náuseas y vómitos lo primero que hay que sospechar que está intoxicado por los digitalicos ¿por qué? porque el adulto mayor tiene menos masa muscular y ¿dónde se va a impregnar el digitalico? se va a impregnar en la masa muscular a no haber donde impregnarse va a permanecer en la sangre y va a aumentar su concentración es por eso que el adulto mayor se recomienda la mitad de la dosis solamente de los digitalicos la respuesta es intoxicación digitalica en cuanto a las alternativas distractoras retención de nitrógeno no proteico los medicamentos que está usando no son potencialmente potencialmente nefrotóxicos habría que mencionar que los YECA anulan la autorregulación renal por eso que un paciente que está tomando YECA y tiene pérdida de volumen es mucho más frágil o es mucho más tiene mayor riesgo para desarrollar infiencia renal aguda hepatitis 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 tóxica faltan los signos de toxicidad hepática aguda gastritis medicamentosa igual hipocalemia esperamos encontrar arritmias y debilidad muscular y debilidad sobre tratamiento de insuficiencia cardíaca han demostrado reducir la morbi-mortalidad e insuficiencia cardíaca ya hemos visto cuáles reducen los la mortalidad e insuficiencia cardíaca son los que inhiben la actividad neurohormonal en este caso la mejor respuesta es un YECA y un beta bloqueador en el primero solamente hay un YECA en el segundo hay un YECA más beta bloqueador en la alternativa C furosemida en la D furosemida y la E digitálicos no disminuyen la mortalidad bueno así hemos terminado este taller de insuficiencia cardíaca gracias y